Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con tormentas en el mar. Comencemos. Soñar con tormentas en el mar puede tener varios significados. Emociones turbulentas y desafíos emocionales. Las tormentas en el mar en los sueños suelen reflejar emociones turbulentas y desafíos emocionales en la vida real. Puede indicar que estás atravesando un periodo de agitación emocional, ya sea por problemas en relaciones, estrés laboral o conflictos internos. Este sueño te insta a enfrentar y gestionar esas emociones para superar los desafíos. Incertidumbre y cambios en la vida. La tormenta en el mar puede simbolizar la incertidumbre y cambios significativos en tu vida. Puede indicar que te enfrentas a situaciones o decisiones que generan inseguridad y turbulencia. Este sueño te advierte sobre la necesidad de prepararte para los cambios y abrazar la incertidumbre con valentía y adaptabilidad. Conflictos o tensiones en relaciones. Soñar con tormentas en el mar también puede representar conflictos o tensiones en tus relaciones personales o profesionales. Puede indicar que estás experimentando conflictos con personas importantes en tu vida o que hay desafíos interpersonales que necesitas abordar. Este sueño sugiere la importancia de resolver conflictos de manera constructiva. Necesidad de resistencia y fortaleza. En muchos sueños de tormentas en el mar, la capacidad para enfrentar la adversidad y permanecer firme puede ser un tema central. Puedes simbolizar la necesidad de desarrollar resistencia y fortaleza para superar los desafíos que se avecinan. Este sueño te anima a encontrar tu centro emocional y a mantener la calma en medio de la tormenta. Renovación y purificación. Aunque las tormentas pueden ser caóticas, también traen consigo la posibilidad de renovación. Soñar con tormentas en el mar podría indicar que estás experimentando un proceso de purificación y transformación. Después de la tormenta, a menudo viene la calma. Este sueño sugiere que, a pesar de los desafíos, hay oportunidades para crecer y renovarte. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.